Estamos de regreso con más información y conversamos tras bastidores con Yamil Sánchez, el exdirector nacional de calidad ambiental y la verdad que trae muchos temas interesantes, sobre todo el tema de los incendios forestales. Hablábamos un poco de, al final, que no tienen cierto sentido, pero son personas con malas intenciones las que realmente se dedican a esto. Doña Yamil, para que nos amplíe un poco más este tema. Sí, buen día, Panamá. Primero que todo, gracias por la invitación y la oportunidad de poder hablar de este y otros temitas en esta temporada seca. Bueno, uno, desde el 30 de noviembre, el Ministerio de Ambiente lanzó el operativo Verano Sin Humo, en conjunto con otros miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta y formamos parte también en lo que es el operativo Neptuno de este año, de mantener un verano seguro y tanto los turistas nacionales como extranjeros y todas las personas podamos disfrutar de esta linda época de verano. En ese sentido, uno de los temas que se dan en esta fecha son las quemas. Las quemas hay por varias razones. Uno, la gente tiene una mala práctica de quemar basura, sobre todo en el interior, que se va mucho de paseo. También para preparar los terrenos para la siembra, sobre todo los productores de subsistencia utilizan este mecanismo. También hay gente que acapara tierras y trata de extender la frontera agrícola ganadera y entonces realizan cierto tipo de quemas donde se ven en riesgo nuestras áreas protegidas. Las áreas protegidas en Panamá son alrededor del 40% del territorio nacional y esas áreas nos sirven para garantizar temas de agua como también buenas condiciones de suelo y mantener un buen ambiente viviendo todos estos fenómenos de cambio climático. En Panamá, el año pasado, para esta fecha teníamos alrededor como de 540 quemas. Este año no es un número de orgullo, pero ya van casi alrededor como de 300. Y como bien tú decías que comentábamos, era de que siempre ha sido de malas intenciones. Por ejemplo, ayer se dio una noticia que salió en muchos medios donde próximos al área de Cerro Patacón había un incendio de masa vegetal, que eso es lo que se denominan incendios de interfase donde el objetivo principal no es tanto quemar el monte, como se dice, sino es que lo que se está buscando es afectar otro tipo de estructura. El año pasado nosotros tuvimos quemas en el aeropuerto de Río Hato, que afectó la zona turística de Cameron y tuvimos así una serie de eventos de incendios. En Darien, sobre todo, que ya era el tema era atacar nuestras áreas protegidas. Ese fue el incendio más devastador que tuvimos. Perdimos alrededor de 23.000 hectáreas donde tuvimos que pedir ayuda internacional con el gobierno de los Estados Unidos. Pero al final, ¿han logrado ustedes sancionar y capturar en algunos casos a los responsables de esto? Tuvimos mucha colaboración de la población gracias a las redes sociales y a los teléfonos. Hubo gente que logró tener filmaciones, fotos de personas. Esos procesos sancionatorios, lastimosamente tenemos que decir.